En un encuentro que reunió a docentes y estudiantes, la Universidad Santiago de Cali rindió homenaje a Manfred McNiff, Premio Nobel Alternativo de Economía, por su contribución a la creación del Centro de Estudios y Promoción de Asuntos Urbanos en Santiago de Chile. Además, se destacaron todas las predicciones que hizo sobre el cambio climático y el descongelamiento glaciar, mostrando siempre su preocupación por el medio ambiente. La idea es que los asistentes y las asistentes conozcan cuál fue la tesis central y su preocupación central. Y con esto esperamos no solamente el homenaje, sino que haya una participación hacia el futuro, porque estamos en la creación de un grupo que tenga que ver con el estudio de este tipo de teorías. La grandeza de este premio Nobel fue objeto de estudio y además de admiración por todos los estudiantes asistentes a este evento, los cuales conocieron el pensamiento de este economista que tenía en su concepto que ninguna economía podía estar por encima de la vida. Para mí Manfred llega en un momento muy importante donde yo sentía que tenía una necesidad muy grande de herramientas para el trabajo comunitario. Entonces, a través de lo que empecé a leer en sus libros, a ver en sus conferencias, me sentí muy identificada y bueno, el conocerlo y conocer todo este mundo me ha dado herramientas, me ha ayudado como a romper muchos miedos o desafíos y me ha generado mucha conciencia también frente a las cosas que tenemos que hacer y al rol que tenemos los jóvenes en este momento frente a las problemáticas y la necesidad de articularnos entre nosotros para poder hacer que las cosas cambien para bien. El impacto que generó el conversatorio en la USC sobre Manfred Magnif es una muestra de cómo se puede abordar la vida de diferentes temas y especialidades, recalcando que cada disciplina puede abordar las teorías de este economista y así tomarlas como ejemplo a seguir.